Hola, soy Brandon Hermesa y quiero platicarles a la gran fiesta que me invitó Bud Light, que fue sensacional, la verdad. Estoy muy contento, nunca había vivido una experiencia tan chida como la que me invitó Bud Light. Les voy a platicar cómo estuvo. Fuimos al DF allá en México, fuimos a disfrutar de la experiencia de tirarnos de un paracaídas. Fue totalmente fuera de lo ordinario que yo siempre he hecho, o sea, de esos telepatinetas, motos, no, nada que ver. Eso fue extremo, fue totalmente épico. La verdad, ya me puedo morir a gusto, así les puedo decir. Yo me subí a la avioneta con un compañero, mi maestro era un chino y mi compañero eran argentinos. Y luego eran como 20, éramos 20 compañeros y fui el primero de todos. Total, él me dice el chino, como no se había dicho el chino, me habla en inglés. Y luego me dice, las piernas afuera de la avioneta y luego la otra. Y luego ya, total, me dice, uno, dos, tres. Pero en inglés, one, two, three. Y luego me avienta. Y yo todavía no, 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 no. O sea, no puedo explicar lo que se siente allá arriba. Es una altura impresionante. Te avienta y vas con todo, o sea, se te pone duro todo el cuerpo. Y no puedes respirar como unos, no sé cuántos segundos. Vas de frente y piensas que no vas a vivir otra vez. La verdad, muchas gracias a Bob Lyke, que de verdad fue sensacional la experiencia que viví. Gracias.